Gracias. 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 Esa es la primera. Este es la segunda. Es que es imposible, es que el cascarismo es muy blanco. Bueno, pero ahora tengo que hacer una cosa, ¿eh? Ah, bueno, esto es lo tengo cuatro manos. ¿Han otro, chan? Ah, bueno. Es que te hablo. Es que te hablo. ¡Gracias!